En la programación de Circularte 2011, se realiza una feria de negocios que busca generar intercambio entre los artistas y directores de festivales, productores, disqueras y promotores de eventos. El negocio de la música ha cambiado y ahora hacer canciones no es el generador principal de ingreso para los artistas. Dinamizar el mercado es la idea de quienes están en esta rueda de negocios. Para los artistas, esta feria hace parte de una nueva dinámica en el mercado musical. Acabamos de decirle chavo al disco a las ventas y vienen una cantidad de cosas. Ahora vivimos de los shows, venus, promotores de eventos, de conciertos. Entonces es importante porque qué bueno que hay gente de todo el mundo acá viendo las propuestas. Los promotores, productores, directores de festivales y de escenarios creen que este es el mejor espacio para conocer las propuestas de los artistas. Tenemos la posibilidad de conocer muchos artistas de excelente calidad y que muchas veces no se están dando a conocer. Esta feria de negocios más que dar cifras concretas generará contactos incluso internacionales. Desde México, Uruguay, Alemania, Argentina y Brasil están escuchando propuestas en Medellín.